Este 17 de febrero del 2023, la familia Macías López cumplió un año de estar viviendo su sueño convertido en realidad, el sueño de encontrar a su primogénito. Pues sí, en ratos ya no me lo creo, nomás porque lo veo aquí conmigo y, ay no, ayer todavía me agarraba llorando y todo, y ya me vio, ¿y qué tienes, ama? Y le dije, ay hijo, fíjate, ya un año le digo, sí, ama no llores, y me abraza, me abraza y me da muchas veces, bien cariñosos, bien cariñosos y, ay no, son los momentos que, híjole, me levantan el ánimo. El regreso de Chavita con sus padres y hermanos biológicos llegó acompañado de una unión que se reforzó a su llegada. Sus padres, Rosalía y Yacir, están enfocados en apoyarlo a cumplir sus sueños, ahora que ha ingresado a la preparatoria. Amá, yo quiero ser contador, dice, porque su padrino, su padrino ve el ejemplo de él, fíjate, de su padrino, lo ve y dice, amá, yo quiero ser como él. Las navidades tristes se acabaron. El pasado 13 de diciembre del 2022, el cumpleaños de Chavita fue distinto, uno que ha marcado una gran diferencia en una historia como pocas. A raíces de otros años eran los diciembres más tristes de mi vida, entonces, no, pues este diciembre cada día que pasaba era algo nuevo, el árbol se llenó de regalos, hasta más luz se veía, entonces fue algo maravilloso. Sin duda, su caso se ha convertido en inspiración para otras familias que desafortunadamente sufren la ausencia de un familiar desaparecido y extienden un agradecimiento a quienes los apoyaron de diferente manera en la búsqueda de Chavita. No se den por vencidos, donde quiera que esté su familiar, no pierdan la fe de encontrarlos, de encontrarlos porque ahora sí que la fe es muy grande, mientras no pierdan la fe, la esperanza sigue viva, entonces, pues sí, echarle ganas y seguir buscando a su familiar, y si se puede, sola, miren, si se puede. Con imágenes de Raúl Andín, Perla Burciaga, Quiero TV.